Luego de la salida de Ingrid Coronado de Venga la Alegría, y que se rumorara que se iba a Televisa, la conductora apagó los chismes. Negó, en entrevista con Ventaneando, que se vaya a Televisa, esa información es completamente falsa, la verdad es que mi corazón está con Azteca, indicó. La conductora afirmó que descansará tres meses y regresará a conducir hasta marzo. Renovada, nueva y lista para comenzar un nuevo proyecto con Azteca, indicó, lamentó que se haya dicho que se iba a Televisa, y que solo se toma una pausa para estar con su familia. Patti Chappell le preguntó qué opinaba de que decían que incluso hasta estaba revisando números para irse a Televisa. La conductora informó que los periodistas deben confirmar la información porque pueden afectar a otras personas, y es que, según Radio Fórmula, el periodista de espectáculo René Franco afirmó que Ingrid se iba a Televisa. Los ritmos de trabajo que se usan en televisión son muy fuertes, señaló y por ello se tomó una pausa. Cuando regresa y que le gustaría hacer. Sobre la relación con sus ex compañeros de Venga la Alegría afirmó que está increíble. Hemos entablado una gran amistad, afirmó. Dijo que fue muy doloroso la despedida pero que ya tiene muchos planes y que seguirán viéndose. Sobre quién se queda en su lugar, Patti Chappell le informó que Annette Kuburu se quedará en su lugar a partir de enero. En cuanto al próximo proyecto que sostendrá en televisión dijo que le gustaría hacer uno de concursos, pues el último fue Sexos en Guerra o en un reality show. Estoy abierta a lo que la vida quiere darme, informó. Recaicó que la pausa que se toma es para ella, para descansar, dormir, hacer ejercicio. La entrevista, a partir del 19'20', cuando estuvo en Sexos en Guerra sigue leyendo, más Hexatlón, ventanean a Dragon Lea sin máscara, ¿y por eso lo sacaron? Más balean a cinco jóvenes en Bellavista más turistas de Guanajuato, no son pobres. Esto gasta en promedio un visitante más rechazan a Samarripa como fiscal. Piden a gobernador rectifique propuesta más Patti López de la Cerda rompe Instagram con fotos y video en bikini más les sale cara la fiesta. Los multan con cuatro millones de dólares por festejar en zona de anidación de tortugas más comentarista deportivo sufre ataca el corazón en programa.